En este vídeo voy a recalcar algunas cosas que, bueno, como modelos o fotógrafos nunca nos hemos parado a pensar y me parece que son importantes de ver o de entender o por lo menos que las conozcáis. Bien, al igual que en una fotografía de arquitectura o de paisaje, todo tiene una composición y unas líneas, en la fotografía de moda la composición la da la estructura del cuerpo. Entonces voy a poneros unos ejemplos de en qué me baso yo a la hora de dirigir a las modelos o por qué me gustan a mí unas fotos y no otras. Estas en particular me gustan mucho porque, bueno, aparte de que entre ellas hacen una línea visual que te lleva a ti como espectador, voy a examinar las dos poses por separadas. Bueno, en esta ocasión Pilar tiene muchísimo rango de poses como modelo, lleva mucha experiencia, pero os voy a enseñar lo que yo veo en ella. Para empezar, la mirada me lleva hacia aquí. Del brazo pasa hasta aquí. Aquí hay un núcleo importante que va a hacer que la pose esté compensada. De aquí sube para acá, otra vez al cuello, el ojo baja la pierna, de aquí y otra vez aquí. Y este sería un poco el recorrido visual que me hace a mí esta pose. Ahora bien, en esta, también es bastante compleja, bastante liosa, pero bueno, empezamos desde aquí, venimos para acá, de aquí, bajamos aquí, de aquí, subimos, aquí, otra vez para acá y otra vez aquí. Y esto sería lo que yo veo en estas poses. Ahora vamos a ver un ejemplo de una pose de baño. Bueno, dependiendo la ropa, así vamos a posar. Bueno, no es lo mismo llevar una falda, que tienes poca movilidad, que llevar ropa más ligera o que quieres marcar más las líneas de tu cuerpo o poses más explosivas. De aquí, en esta ocasión, el recorrido visual que yo vería sería desde aquí, pasaría por aquí, hasta aquí, de aquí la mirada baja para abajo y haría algo así. O también puede ser así, 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 vuelvo a bajar por aquí, de aquí, vuelvo a bajar por allá. Bueno, en ambas ocasiones, como veis, la foto tiene algo de recorrido, de movimiento que nos atrae o nos impacta. Vamos a hacer esta. Bueno, siempre el peso visual va de izquierda a derecha y de arriba a abajo. En esta ocasión, pues yo desde aquí vería esta así, esta así, esta así y esta así. Eso sería lo más bruto que yo veo. Y en esta, de aquí, pasa aquí, aquí, aquí y así. De aquí, pasa así. Bueno, o sea, hay mil maneras de crear el ritmo y el recorrido, pero lo que nos tenemos que quedar es con la estructura que hace la pose. Os voy a enseñar varios ejemplos de un fotógrafo que me gusta a mí mucho sus poses, que se llama David Bellemere. Y tengo aquí varios ejemplos suyos. Bueno, esto sería, depende también de la pose para qué sea. Si es un lookbook, pues las poses son más básicas, más estéticas, más emparado, como puede ser esta. Luego esta, me gustan mucho también las líneas que hace, el recorrido que tiene, la composición. Es una pose más dinámica. O esta, que crea tensión, desequilibrio. Pero como veis, en todas, tiene una estructura, un movimiento de líneas que hace que la foto, pues nos guste indirectamente. De rodillas, tumbada, de pie, sentada, de pie, ¿veis? Desde aquí, esa especie de X que hace el cuerpo. O esta, que juega mucho, pues con la diagonal que tiene aquí la foto. Y luego, pues con el cuerpo, a ir componiendo y a ir compensando para que, para que esté equilibrada la foto. Y ya está. Y eso es todo. Espero que os guste o que sea útil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!